MISEL ASTORGA Buenas, soy MISEL ASTORGA, jugador en el NEVA RYGICLUB y entrenador de las infantiles y queremos invitar a los niños de entre 3 y 12 años a participar de este hermoso deporte acá en el nevado Caigo, me pego en el pecho y caigo Bien, me para sin usar las manos Vamos, 3 veces rápido ahora, eh Caigo Me levanto Ahora, posición y caigo para el costado Derecho, sepárense más o se van a chocar ¿Saben cuál es la derecha? Sí ¿Cuál es? Bien, sepárense entonces Vamos, 1, 2, 3, caigo Me levanto, si no No, me salto la pelota loca La derecha es la otra Vamos, de nuevo De nuevo a la derecha Para allá Hola, mi nombre es Juan Pinto Bueno, estamos acá en la cancha del nevado rugby club Soy jugador y bueno, les dejo mi número por cualquier cosa que quieran de manera practicada o algo Es 3825-588855 ¿Chocabas? Sí ¿Cómo? Chocabas y caís Si yo llevo la pelota con este brazo, este hombro ¿Cómo? Muy chico con este Muy bien Vamos, arriba Miren al profe Todos miren ahí Tic-tac Miren, para, volveme Pongas acá Miren como lleva el profe la pelota cuando hace tic-tac Dale Miren acá Miren como lleva la pelota, ¿ven? ¿Ven? ¿Ven como lleva la pelota de ahí? Con la tic-tac que la lleve, ¿sí? Choco Choco Caigo 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 y alejo la pelota Hago la L y alejo la pelota, ¿estamos? Si no lo pueden hacer rápido, lo hacen despacito, primero, ¿sí? Vamos Dos filas Salud, salud, salud Dos filas ¿Vos tenemos? Caigo Hago un pasito del otro lado Bien, está bien Bien, alejo la pelota Ahí está Ca guy ca' Bien, choca Juan Martinez Choco fuerte, no lo van a botar, no lo van a botar el profe Cien la mano. Fuerte, fuerte al profe. Bien. No solte la pelota, Lucas. Y no puse las manos para pararse. No suelte la pelota. Bien. Arriba. No suelte la pelota para pararse. Bien, Javier. Fuerte. Bien, pero chocalos. Más fuerte, Juan. Más fuerte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Guerrini. Soy jugador del Nevado Fabi Club y entrenador de los infantiles. Quiero invitarlos a sumarse a los entrenamientos. Si tienen hijos o algún chiquito de 5 a 14 años, o nena, los esperamos acá en el predio del club, en el Nevado Fabi Club, bajando la cuesta de San Miguel. Los días de entrenamiento son los sábados a las 10 y media. Por ahora los sábados a las 10 y media, ¿sí? Después vamos a agregar martes y jueves antes de terminar las vacaciones. Mi número de teléfono es 15411709. Y bueno, cualquier duda o inquietud me pueden mandar un mensaje o comunicarse por las redes del club, que son el Facebook Nevado Fabi Club y el Instagram Nevado RC. Si no pueden hacerlo así, van a ir así. Van a ir, paran ahí y se tiran. ¿Estamos? ¿Entendieron? ¿Entendieron, Juan? Vamos, a ver despacito, sepárense más. Fíjate ahí mis adispán que la hago. Con la pelota ahí, manos adelante y cuando voy a tirar la pego en el pecho. En el pecho, no lo pongan acá. ¿Estamos? Despacito salgo. Pasan ahí y se tiran. Bien Lucho, bien Simón, bien Juan Agustín. Bien Lucas, pero no pongan la mano. No suelten la pelota. Si me caigo el piso no me va a pasar nada. No duele el piso. Ignacio, despacito. Despacito. Vamos de nuevo. Ahora más rapidito lo hacen, dale. Salgo. Bien, 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 bien. Bien, arriba, arriba. No se la vayan a poner acá a la pelota, se van a quedar sin aire cuando caigan. Yo me golpeé acá. Gente, golpea acá ahí. Vamos tres veces más. Salgo. Bien. Fíjate. Reparo y fetejo, dale. Bien, c Leo. Bien, ben, bien. 8iii